Este miércoles se conoció el anuncio de un proceso de unidad opositora promovido por el Grupo Monteverde, organizado en el exilio en Costa Rica, con la integración de líderes opositores, excarcelados políticos, entre ellos varios ex precandidatos presidenciales que estuvieron recluidos por más de año y medio en las celdas del Chipote. Conversamos sobre los desafíos de la unidad de la oposición en el exilio con el exreo político y ex precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro y con el integrante de la unidad nacional azul y blanco y miembro del Grupo Monteverde, Juan Diego Barberena, suscriptores de esta iniciativa. Juan Sebastián, este miércoles el Grupo Monteverde anunció un proceso de unidad inclusiva y acción conjunta de la oposición icaragüense. ¿Quiénes suscriben este pronunciamiento y qué sectores participan? Hay una amplia gama de personalidades que están ahí en Monteverde que representan desde partidos de derecha hasta partidos de la izquierda, organizaciones de la sociedad civil, personalidades, académicos, un sinnúmero de personas que durante todos estos años han participado en este proceso. Y con la salida nuestra fuimos invitados los expresos y participamos en esta reunión. Estuvimos cuatro de los ex precandidatos presidenciales, tuvo Miguel Mora, tuvo Félix Maradiaga, Medardo y este servidor, además de otras personas que también fueron escarceladas. Entonces tuvimos una sesión de trabajo y la idea fue sacar esta comunicación como forma de contribuir al proceso de unión que debe haber entre todas las fuerzas políticas. Esta no es una iniciativa que trata de arrogarse el monopolio o la supremacía, más bien reconoce que existen otras plataformas opositoras que son igualmente importantes. Hemos participado en otras plataformas también y la idea acá es generar precisamente generar un diálogo entre estructuras opositoras para poder llegar a una unión operativa, sobre todo una unión en la acción que lleve a la caída de la dictadura de Nero Ortega. Juan Diego, ¿qué es el grupo Monteverde que se formó en el exilio en Costa Rica en 2021? ¿Es un movimiento político, una coalición política opositora? Monteverde es un proceso en efecto político conformado, como dice el comunicado que salió público el día de hoy, por diversos sectores políticos, sociales, de sociedad civil, por campesinos y por jóvenes que conforman la oposición política nicaragüense, que tiene como objetivo uno sentar la base de confianza, de superación de contradicciones de la oposición nicaragüense, pero con el objetivo de crear una concertación política que pueda también crear bases sólidas para la transición democrática en Nicaragua por medio de la creación de una alternativa política opositora en contra de la dictadura Ortega Murillo. ¿Esos sectores de la oposición que se mencionan dentro de este comunicado, se pueden nombrar quiénes son? ¿Se puede conocer cuáles son? Muchos de los ex precandidatos presidenciales que fueron encarcelados. Hay liderazgos de la Unidad Nacional Azul y Blanco, de la Alianza Cívica, liderazgos de personas que tienen incidencia en organizaciones de la sociedad civil y también personas que tienen incidencia en movimientos sociales como feministas, como el movimiento campesino. ¿Y en qué se distingue este proceso de unidad con otros que han habido en el pasado? Por ejemplo, la coalición nacional o la Unidad Nacional Azul y Blanco. En primer lugar, él merece muy importante resaltar las lecciones aprendidas de los errores cometidos del pasado. Por eso reiteraba la importancia de reconocer la existencia de otros espacios opositores y concentrarse en la unión, en la acción. Lo que esta iniciativa, que por ahora se ama Monteverde, pero que eventualmente lo que se está invitando es un proceso de unión más amplio, no es cometer el mismo error del pasado de querer poner todo en una sola casilla, de una sola organización con reglamentos y con estructuras que se asemejen a un partido político. Aquí la idea es respetando la diferencia ideológica, la diferencia de orígenes, la diferencia entre partidos políticos y organizaciones, respetando esa diversidad que más bien en el pasado había sido o ha sido motivo de dificultades, que más bien eso refleje precisamente la diversidad, la pluralidad que hay entre los opositores nicaragüenses. Abrazar estas diversidades, esta pluralidad y cada uno, cada organización, hacer lo que deba de hacer para la caída de la dictadura. Planes de acción, acciones conjuntas a nivel internacional, a nivel nacional, el tema de la justicia, el tema de los derechos humanos, los presos políticos. Hay una serie, una gran cantidad de acciones en las cuales todos tenemos que estar en la misma sintonía y no aprendiendo de las lecciones del pasado. Tu pregunta específicamente, no necesariamente hacer una organización nueva, sino un proceso en el cual todos los opositores nicaragüenses que nos consideramos demócratas, podamos tener un espacio de concertación, de diálogo, de diálogo respetuoso, maduro, respetando los puntos de vista políticos de todos y ponernos de acuerdo en acciones importantes para llevar al cambio de Nicaragua. El comunicado dice que se diseñó en conjunto un plan de acción, pero ¿un plan para qué? ¿Para encauzar la unidad de la oposición o para presionar a la dictadura? Bueno, un plan que como el mismo comunicado dice, primeramente conlleve ejercer acciones en unidad, ¿verdad? Para demandar la liberación de las personas presas políticas, para exigir la restitución de las libertades públicas en Nicaragua, ¿verdad? Y para exigir también el retorno seguro de las personas exiliadas. Pero todo eso conlleva un repertorio de acciones que se tienen que realizar a nivel internacional y eso implica que este proceso tenga también voz en los distintos foros de incidencia internacional. Esto conlleva también generar mayor conexión con los liderazgos territoriales dentro de Nicaragua. Y esto también conlleva acciones de comunicación política. Eso por un lado. Pero por otro lado, también más desde una perspectiva de entendimiento interno, este proceso requiere, y en eso se está trabajando, ¿verdad? Uno genera un consenso sobre un propósito común, que es crear una concertación política de la oposición nicaragüense que pueda sentar la base y forzar una transición democrática en Nicaragua. Pero por otro lado, por medio de eso, poder también crear una alternativa política. Y cuando decimos crear una alternativa política es que la oposición nicaragüense logre obtener un consenso político, que la oposición nicaragüense logre, bueno, presentarse ante el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Con muchísima autocrítica de los errores que se han cometido en el pasado, ¿verdad? Y demostrarse ante el pueblo de Nicaragua de que hemos superado las contradicciones y sobre todo que la oposición nicaragüense le pueda, por medio de esa creación de la alternativa política, devolverle la esperanza al pueblo de Nicaragua, que en este momento pues está sufriendo los embates de la dictadura Ortega Murillo. Y además de devolverle la esperanza al pueblo de Nicaragua, ofrecerle una opción en contra de la dictadura en el poder. ¿Cuál es el ABC de este plan de acción? ¿A qué apunta para salir de la dictadura? La primera etapa es continuar con esta convocatoria. Yo visualizo más acercamientos, así como hubo este acercamiento de Monteverde con los expresos políticos, así que continúe con otras organizaciones de distintos índoles para precisamente ir haciendo este plan de acción conjunto que lleve a una hoja de ruta de mediano plazo para definir las etapas de la lucha y acabar con la dictadura de Ortega, que es fundamentalmente el objetivo principal en este momento, por las dificultades que sufre el pueblo nicaragüense, por la crisis económica, por el éxodo, por los exiliados que desean regresar a su país, por aquellos que le han quitado la nacionalidad, por los torturados, por la familia de los asesinados, es que tenemos que hacer fuerza en común y que a veces es difícil el tener que sentarte con personas que en algún momento fueron adversarios ideológicos. Esto es parte de un proceso bien complejo, bien difícil, pero prevalece fundamentalmente el objetivo de la liberación de Nicaragua. El comunicado habla de inclusión y de integrar a otros grupos de opositores a este proceso. ¿Cuáles son esos grupos y cómo se van a integrar a este movimiento unitario? Hay otro espacio ahí presente en el espectro político, está el espacio de diálogo y consenso, hay otras organizaciones estudiantiles y juveniles que tienen, bueno, liderazgo muy importante, ¿verdad? Y que a través de el proceso que nosotros estamos realizando, pues hemos planteado tender puentes y generar colaboración. Este proceso es un proceso de pluralidad de identidades políticas, sociales y gremiales que, bueno, lo que hemos identificado es que a través de un bloque heterogéneo podemos realmente dotar a la ciudadanía nicaragüense de una opción distinta a la dictadura. ¿Cómo puede la unidad en la acción y la resistencia cívica desde el exilio empujar un cambio político en Nicaragua si dentro del país se vive bajo estado policial y represión? Lo primero que hemos nosotros discutido y analizado es que debemos hacer un diagnóstico de la situación actual de las distintas fuerzas políticas y sociales que conforman este proceso, ¿verdad? Y partiendo de ese diagnóstico de limitar nuestras posiciones para ejercer esas acciones en unidad que le hemos dado en llamar, ¿verdad? Partiendo de eso, sabemos de que la tarea es muy compleja, ¿verdad? Pero también sabemos de que desde el momento en donde se presenta un bloque cohesionado de la oposición nicaragüense, bueno, la situación en el aspecto político cambia. Sabemos de que el cambio político en Nicaragua, que implica la restitución de las libertades, la salida de las personas presas políticas, que implica sentar la base para una transición democrática, la creación de una alternativa política es en Nicaragua. Es ahí donde se van a fraguar los cambios. Y sabemos también que este proceso y la alternativa que se pueda crear, pues su objetivo y su éxito depende de los efectos que pueda generar dentro de Nicaragua. La tarea es compleja y el reto también es mayúsculo. Todo dependerá, ¿verdad? De que podamos crear ese consenso político, que podamos articular las acciones de incidencia internacional, que logren aislar aún más a la dictadura, pero que además de eso, bueno, permitan dentro de Nicaragua generar una interacción tal, una conexión tal con el liderazgo político que resiste casi que instintivamente a la dictadura y que permita un cambio en la correlación de cosas dentro del país. ¿Qué esperan de la comunidad internacional? ¿Esta iniciativa busca organizar una vocería común que se convierta en el interlocutor de la oposición de Nicaragua? Sí, efectivamente se está buscando las bases para que pueda haber una interlocución que sea lo más plural posible, que tenga reconocimiento. La comunidad internacional, y no lo estamos haciendo porque la comunidad internacional lo esté pidiendo ni mucho menos, es que es importante para fines estratégicos de que la oposición tenga un frente común, unificado, maduro, responsable, que hable con las distintas autoridades, con los gobiernos y las instituciones multilaterales sobre lo que está pasando en Nicaragua. Hablabas de que buscan o pretenden convertirse en una alternativa para los nicaragüenses y que esperaban que los nicaragüenses se sumaran a este plan de acción, pero en Nicaragua los ciudadanos tienen temor a la represión de la dictadura y una violenta persecución contra la Iglesia Católica. ¿Cómo pueden los nicaragüenses sumarse a la resistencia cívica? Bueno, los nicaragüenses diariamente resisten a la dictadura Ortega Murillo y en el caso concreto de la resistencia religiosa lo hacen a través del ejercicio del derecho a profesar libremente una fe. Yo creo que aquí el éxito también depende de que los que hemos estado dentro de este proceso seamos también embajadores y embajadoras eficaces de este proceso político en nuestras organizaciones, con nuestros liderazgos, ¿verdad? Y que podamos replicar este proceso, esta alternativa, esta posibilidad de crear un actor político en contra de la dictadura al resto de la ciudadanía y la sociedad nicaragüense. ¿Y cómo pretenden ustedes convertirse en una opción de cambio para los servidores públicos, civiles, militares y todos los ciudadanos que aspiran a la democracia sin dictadura? En primer lugar, estar en un mensaje unificado de decir que todos somos nicaragüenses y que merecemos vivir en un país en libertad, en justicia y democracia. Aquí no pueden caber, sin embargo, por muy nicaragüenses que sean, los que han cometido crímenes de lesa humanidad. La justicia tiene que llegar, tiene que llegar a los familiares de los asesinados. De tal manera que acá el mensaje, yo en lo personal siempre lo he sostenido, de que si estamos hablando, necesitamos hablarle a un médico, el MinSA, a una profesora de primaria, a una enfermera, que son nicaragüenses y si no han tenido ningún involucramiento en delitos, policía, delitos de lesa humanidad, deberían de tener cabida naturalmente en esta patria que queremos construir. A veces es muy difícil tener estos tipos de diálogos. Tocó a mí dos veces con la dictadura en el 2018, en el 2019, sentarme precisamente con los dictadores, con los representantes de los dictadores. Entonces, con mucha más razón, creo que uno debe mostrar también la voluntad de sentarte con opositores, con los cuales tal vez no compartís nada, además, excepto lo que estamos hablando, pero que en este momento lo más importante es tener una unidad. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Hay una hoja de ruta? Se ha trabajado en el diseño de una hoja de ruta crítica, desde luego, que implica, bueno, crear unos interlocutores de este proceso político de la oposición nicaragüense, que implica trabajar para definir cuál va a ser la estrategia política y las acciones de este y otras acciones de este proceso político, que implica también definir una coordinación política, que implica también identificar y generar los acuerdos políticos básicos, generales, transversales, ¿verdad?, que nos lleven con claridad a caminar juntos hasta lograr el objetivo final, que es la transición a la democracia en Nicaragua, ¿verdad? Sin embargo, y además esto pasa por también identificar el tipo de transición que queremos. Sin embargo, yo quisiera también decir, con mucha transparencia y con un manejo correcto de las expectativas que en este momento estamos todavía en un proceso incipiente, ¿no? Estamos regenerando la confianza, estamos teniendo una mirada autocrítica del pasado reciente, en donde cometimos muchísimos errores y que además de eso requerimos de una serie de acuerdos internos, una serie de institucionalidad interna que nos permita avanzar en una alianza política sólida que nuevamente le pueda, se pueda reflejarle a la ciudadanía nicaragüense, como ya he dicho, bueno, una alternativa contraria a la dictadura de Ortega Murillo y en ese sentido se está trabajando en esa hoja de ruta crítica, con pasos determinados, con objetivos singulares, pero también con acuerdos que se van a, que se han asumido, que tenemos que seguir asumiendo y que necesitamos seguir generando. ¡Gracias!